El saldo del incendio que afectó Montes del ejido kilómetro 50 por el rumbo de la Esperanza habría sido de más de 50 a 60 hectáreas y la defragación derivó de una quema realizada sin las medidas de prevención, declaró el comisario de Gidal Sabino Angulo. Sí, creo que unas personas quemaron su milpa y no le dieron atención y se prolongó el fuego en otras áreas y es donde afectó a unos compañeros heredatarios. Pues según me dijo el director de protección civil, aproximado como entre 50 a 60 hectáreas que se consumieron por lo de las quemas. Comentó, aunque el ejido no tiene la información precisa sobre él o los responsables de la quema que detonó el incendio forestal, ha trascendido que se procederá legalmente por los daños ocasionados a parcelas aledañas. Tengo entendido que si es una persona que hasta grabaron donde quemó la milpa y todo, pero no sabemos que va a proceder porque creo que hay una demanda por ello. Pues yo si de ella no puedo meter la mano, sino que si procede ante la propiedad agraria y la demanda, allá tendrá las consecuencias. Cuestionado sobre la afectación ecológica, el líder agrario explicó, aunque hubo afectación a superficies de cultivo, el incendio principalmente devastó Montes, bajo conocido como Guamiles, aunque los afectados están en todo su derecho de proceder legalmente contra quien inició el fuego. Con información de Juan Ojeda para Canal 10.